En el tema de la prostitución, al no ser un trabajo regularizado, los problemas se van añadiendo. Es decir, no tengo contrato, no tengo derechos, hay explotación laboral, porque también hay que decir que UGAITUN también trabaja en contra de la trata de personas, eso se ha dicho por delante, pero también en contra de la explotación laboral, para aquellas que quieran ejercer. Y desde luego en el tema de la prostitución, la explotación laboral es latente, porque claro, no se pueden quejar a nadie. UGAITUN es un programa específico de la Asociación ARRATS que trabaja con personas que ejercen la prostitución y nos dedicamos a atender de forma integral a las personas que ejercen la prostitución en todos los ámbitos posibles. Intentamos también crear grupos, grupos en los que ellas puedan estar entre ellas, porque la idea final es que sean ellas mismas quienes propongan y quienes se pongan por delante de la gente técnica que en realidad estamos trabajando ahí. Se organizaron unas jornadas que se invitaron a todas las organizaciones del extra español que trabajan en temas directamente con las personas que ejercen, con el objetivo de conocer las diferentes experiencias que se estaban haciendo, cómo se estaba trabajando, intercambiar, conocernos un poco más y ver si podíamos crear una red de alguna forma entre todas las que estábamos allí. Tuvimos la suerte en aquel momento que la Diputación de Guipúzcual, concretamente de Igualdad, apoyó aquellas jornadas y además con un discurso político que no estamos acostumbrados ni aquí ni en el resto del Estado a oírlo en defensa de los derechos, sobre todo laborales, de las mujeres que ejercen. Y entonces fue muy interesante. En aquel momento el tema jurídico y sanitario estaba muy a flor de piel, particularmente el sanitario, en la que en muchos sitios del Estado todo el tema de atención sanitaria se había quedado fuera, sobre todo para las personas extranjeras. Entonces sí que fue uno de los temas que se trató bastante, el tema jurídico también, porque afectaba el tema jurídico tanto a nivel de papeles como a otros niveles de derechos laborales y otro tipo de historias. Entonces se constituyó, y luego también todo el tema del asociacionismo, muy importante para poder intentar tirar para adelante con este tema. ¿En qué punto estamos en estos momentos? Las prostitutas ya no son las malas, no está bien visto decir que las mujeres somos malas, las convertimos en víctimas. Somos unas pobrecitas a las que, como somos víctimas, no se nos puede dar la voz. Entonces la historia es siempre quitar la voz a las mujeres. Y en este colectivo concreto está claro que se les quita totalmente la voz. Se habla muy alegremente a veces de la prostitución con mucho desconocimiento. Es un trabajo muy duro, no es un trabajo fácil. Eso también vaya por delante. Y aguantar la presión social también es muy complicado. Entonces la sociedad sí que debería darse un poco más cuenta de estas cosas e intentar ponerse en el lugar del otro.